Esto tiene que ver referente a un tema, sobre todo la cuestión de erosión que está sufriendo la isla. Para todos es sabido que las torres de alta voltaje que vienen precisamente en la zona costera representan hoy en día un deslave natural por el tema de erosión que está presentando la isla a su alrededor. Nosotros dentro de los trabajos de prevención y sobre todo en materia de seguridad hemos hecho una servidora oficios a nivel nacional y reuniones con la Comisión Federal de Electricidad tanto nacional como a nivel local para la revisión de las instalaciones. Ellos hablaban del tema de anclaje de un promedio de 12 hasta 16 metros de profundidad. Ya tuvimos la respuesta por parte de la Comisión Federal de la revisión de las mismas para garantizar ningún detalle en relación a la seguridad en caso de huracán, en caso de graves mayores o de tormentas o de mal tiempos que nos permitan todavía la excavación de las bases de las zorras y sobre todo el compromiso por parte de la Comisión Federal para el trabajo de mantenimiento para cubrir la erosión que han estado presentando en las patas de dicha torre. En el caso particular, pues estamos con el superintendente en contacto directo y supervisando los tiempos para que empiecen a darse de estos trabajos de corrección. Bueno, más que nada se están tomando las acciones pertinentes, por eso es elaborar la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad. Hoy en día, ante el análisis que se ha hecho de cada una de las torres, no presenta un peligro real, pero bueno, sí presenta una situación de deslave que ha perdido profundidad en relación a la profundidad que presenta cada una de los ampliajes de las torres. Por eso es que se está solicitando y en acuerdo con Comisión Federal el tema de mantenimiento preventivo de corregir la profundidad que se ha ido perdiendo por la adopción. Realmente, si nosotros prevemos, si tuviéramos un constante trabajo en este tema de mantenimiento, de revisión de las torres, de la profundidad que se ha perdido de cada una de ellas y se corrigiera, realmente estamos garantizando la seguridad de cada una de ellas. ¿Cuál es? Bueno, pues eso es un tema que determina Comisión. Nosotros hacemos el escrito y presentamos sobre todo las imágenes visuales de las torres con mayores gases dentro del área que viene corriendo, desde Campeche, desde la orilla de Sabancuy, desde toda la orilla de Bajamuta, de Carmen, y que se van internando al municipio de Carmen. Por otro lado, diputada Rocío Abel Artiñano, la península de Atasta constantemente está sufriendo de bajas de energía eléctrica. ¿Qué ha hecho usted en relación a este gran problema? Bueno, eso también son parte de las acciones y trabajos en conjunto que hemos tenido con el superintendente de Comisión Federal de Electricidad. Realmente el tema, y como lo comentábamos anteriormente, maestro, el tema de la península de Atasta tiene una división en suministro de la energía eléctrica, precisamente una parte viene derivada de Tabasco, y de la otra parte viene del municipio del Carmen. En este caso se están tratando de hacer los estudios y las acciones pertinentes para poder construir infraestructura, generación de mayor voltaje de energía eléctrica para poder subsanar, dentro podríamos ser una subestación, el tema del voltaje, de la variación de voltaje que se presenta sobre todo en San Antonio, en Nuevo Progreso, que son las áreas afectadas con mayor frecuencia en la colonia, en Mediano Zapata, que son las que presentan mayores afectaciones en la variación del voltaje de electricidad, y eso significa que sus aparatos eléctricos se quemen, y de pronto se queda sin electrificación todo poblado, y sus problemas desahidrán. Si volteamos la mirada hacia la península de Atasta, que es la entrada hacia el estado de Campeche, una de las dos entradas hacia el estado de Campeche, ¿qué propondría usted para que ese girón de tierra de nuestros hermanos atastecos pudiera avanzar en lo que es infraestructura, en la economía, en lo social? Bueno, el tema de la península de Atasta, tenemos grandes acciones, como precisamente en infraestructura, en la Autocamp, están acciones que se han ido trabajando, por ejemplo, todavía en la administración pasada se logró la pavimentación de muchas áreas que no tenían lógico, la península necesita todavía muchísima inversión, inversión, como hablamos en materia de electricidad, y son gestiones a nivel nacional que se están haciendo. Necesitamos todavía el tema del camino a la ribera de San Francisco. Realmente tenemos la mitad de la carretera, pero la mitad no se ha construido. El tema que hemos estado trabajando con Comisión Federal de Electricidad también es la viabilidad económica en un proyecto como es electrificar la ribera de San Francisco, y de eso hablábamos parte del tema de si no tenemos la generación de electricidad que suministra a San Antonio y a los progresos, pues con menor fuerza llega la potencia de voltaje a la ribera. Entonces sí tenemos un tema de necesidad de gestionar a nivel federal y proyectar por parte de las autoridades competentes precisamente etiquetar recursos en infraestructura, tanto eléctrica, tanto carretera. También es un tema que ustedes lo conocen al redillo, que es el tema que llevamos peleando por parte de la población y de una servidora que se les dio carretero de acá. Con ellos he tenido también todavía la semana pasada me reuní con SCT, subo el secretario, los subsecretarios, tanto de carreteras como de ferrocarriles, así como de puertos. Y en el caso de carreteras, pues el desvío carretero, precisamente la última reunión que acabamos de tener, ya se había presentado el anteproyecto que generamos con Consenso Social, después de ahí se autorizó la mía sobre ese anteproyecto, se presentó, tuvimos muchos meses de pláticas para poder lograrlo. Y ahorita está en el, digamos, en el área de SCT, en el área de carreteras. El área de carreteras tiene que verificar el anteproyecto, tiene que validar si los trazos que vienen al anteproyecto se van a quedar al 100% o se podrían variar. En ese caso, ellos lo que hacen es una licitación para poder contratar al despacho que ya va a ser el proyecto, derivado de ese anteproyecto, del tema carretero. Si el proyecto definitivo varía, el que nosotros ya tenemos aprobado, digamos, por de gira, hay que hacer otra vez el trámite de la mía, el manifiesto de impacto ambiental, y después de determinar ya la contratación del despacho, en caso de que fuese así la modificación de la mía, pues vendría la determinación en materia de costo, para ahí SCT sabría buscar las opciones, si va a ser inversión federal, si es inversión sobre obra pública y privada, o si es el tema de concesiones en caso de que hubiera capacitado. Para Nota Imagen de Carmen, Ricardo Alonso Lara Trejo